Un total de 103.000 pensionistas pagarán entre 8 y 18 euros por sus fármacos. Y es que Sanidad aplica al copago farmacéutico. Los jubilados pagarán el 10% de los medicamentos y el resto abonará entre un 50 y un 60% en función de la renta. Así lo ha decidido el Ministerio de Sanidad que aplicará al copago farmacéutico una medida que obligará a los jubilados a pagar sus medicinas. La Federación de Mayores de Almería, el Sindicato de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras y las Asociaciones de Consumidores son algunas de las entidades que ya han mostrado su rechazo y malestar ante la medida. El rechazo es frontal y es que ha expresado la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía un desacuerdo total, mientras el delegado provincial de salud Manolo Lucas entiende que la medida con carácter de ley abarca a toda la geografía española. El Estado tiene competencias para hacer lo que ha hecho de modo que a los almerienses les tocará pagar. El 10% es el porcentaje que desde ahora tendrán que pagar los jubilados por los fármacos. Habrá sin embargo un tope de 8 euros mensuales para las pensiones por debajo de 18.000 euros anuales y de 18 euros al mes, para los pensionistas que cobran más de 18.000 euros. El 40% es lo que hasta ahora pagan los trabajadores en activo por las medicinas. Se mantendrá para quienes ganen menos de 18.000 euros al año. El 50% pagarán las rentas de entre 18 y 100.000 euros anuales. Y será el 60% el que abonarán quienes obtengan beneficios de más de 100.000 euros al año. Quedan exentos de este sistema los que perciben pensiones no contributivas, los parados sin prestación por empleo y la renta de inserción.